que nos invite a todos invítanos a comer y se me quemaron los hot cakes por eso no quiero que los vean como pero no, no sé siento que es como por como por la hidráulica o por el tren bueno por si a veces por la hidráulica por donde estaría la vera de la hidráulica ok chicos vamos a comenzar la teoría de hoy es realmente pues rápida de hecho ustedes van a tener la mayor parte del trabajo si me escucho, si me escucha bien el audio verdad no me estoy cortando ni nada no se escucha bien, muy bien este la práctica del día de hoy es hablar acerca de los métodos de diagnóstico para enfermedades bacterianas si no me equivoco en la plataforma les dejé como tal algunos capítulos que ustedes tienen que leer para, bueno, o consultar mejor dicho para que puedan hacer como tal su reporte de prácticas el día de hoy yo los voy a mencionar los vamos a platicar acerca de las diferentes tomas de muestra las diferentes maneras como tal de de dar un diagnóstico para una persona que tiene una infección bacteriana la importancia como tal de un correcto una correcta toma de muestra y qué tipo de muestras se toman dependiendo del lugar y pues obviamente del tipo de infección para esto obviamente es importante que ustedes sepan y conozcan que pues como equipo de trabajo tanto ustedes médicos como nosotros químicos biólogos enfermeras y todo lo demás que hay en un hospital pues necesitamos tener buena comunicación principalmente porque muchas muestras son de pacientes que están pues convalecientes dentro del hospital y si no se sabe tomar correctamente la toma de muestra pues hay que volver a picarlo hay que volver a tomarle la punción lombar entonces pues es como tal un sufrimiento más para el paciente este ok ok de todo bueno si tiene ahorita problemas todos los días saben que la clase pues se la subo grabada a a la al canal a donde están las demás clases para que le puedan consultar en caso de que pues se les corte el internet o cualquier otra cosa entonces para que le digas a Michelle porfa gracias de nada bueno como tal que tipo de métodos de diagnóstico tenemos en el laboratorio yo creo que los que ustedes van a hacer en práctica son los más comunes que son los cultivos los cultivos son como el método más común que se usa en el laboratorio sin embargo no solamente es como el más indicado porque así como puede crecer el patógeno pueden crecer otras bacterias que realmente no son las que nos interesan entonces a partir de ahí hay que buscar otro tipo de medios y de métodos para poder diagnosticar una infección bacteriana el primer paso y es lo que ustedes van a hacer como tal en sus prácticas clínicas en su día a día en básicamente en su trabajo como profesionales es tomar las muestras casi siempre la muestra de sangre la toma un químico o una enfermera o alguien un poquito más que esté dentro de esa área pero no es la única muestra que ustedes tienen que aprender a tomar la toma de muestra o la flebotomía la toma de sangre sanguínea ya ustedes ya la saben hacer ya algunos de ustedes la hicieron conmigo se picotearon las venas ya ya aprendieron a hacerla y yo vi que también saben hacerla esa como tal va a depender obviamente de lo que ustedes estén buscando tienen que recordar obviamente que para una toma de muestra en sangre en este caso no es para una biometría no es para una química es para un cultivo entonces si existe como tal un organismo un microorganismo en la sangre quiere decir que hay una infección pues septicémica porque en la sangre no tiene que haber absolutamente nada de bacterias ni de microorganismos de ningún tipo como tal en el libro del Murray para eso les puse que hicieran como tal un cuadro descriptivo un resumen tienen que ver como tal la cantidad de muestras que son dependiendo si es adulto si es niño en adultos generalmente pedimos de 20 mililitros por cultivo entonces si quieren hacer dos cultivos o tres pues son 60 mililitros los que se piden en un adulto en menores pues obviamente es una cantidad más pequeña para tomar como tal muestras de otros lados como el líquido cefalorraquidio de los catéteres de la epiglotis los senos faringios los ojos incluso pues otro tipo de técnicas distintas y otro tipo de consideraciones que hay que tomar en cuenta obviamente todo esto es necesario que ustedes lo lean con calma para que puedan hacer su resumen y su práctica que es la intención hablando como tal de las tomas de muestra más comunes que ustedes van a hacer en un hospital pues es la sanguínea la punción lumbar van a hacer muestras también de orina muestras de exudado faringio de abscesos o de heridas que estén infectadas van a tomar muestras como tal de catéteres o directos de de émbolos y hacer biopsias también eso va a ser como tal su papel dentro de su práctica como médicos hablando como tal por la toma de muestra sanguínea ya ustedes saben perfectamente cuál es el procedimiento para tomar la muestra de sangre que es obviamente hacer el torniquete hacer como tal la asepsia del lugar y hacer la punción ya sea con vacutiner o con una jeringa si Paula vamos a tomar otra vez muestras de sangre para ser voluntaria pero es divertido ustedes conmigo ya lo hicieron en bioquímica algunos de ustedes obviamente entonces bueno qué consideraciones hay que tomar en las muestras de sangre principalmente que va a depender pues normalmente en la septicemia se tiene que tomar un cultivo cada 24 horas o una muestra cada 24 horas porque porque es el tiempo en el que puede que las bacterias se reproduzcan y puedan salir como tal en el cultivo si por ejemplo hay muy pocos microorganismos en la sangre pues ya eso se considera septicemia aún así pero si no salen como tal en la muestra que ustedes tomaron y están en otro sitio pues a lo mejor va a ser un falso negativo entonces es por eso que hay que tomar otra muestra de sangre cada las 24 horas para confirmar o descartar la septicemia en lo que es la punción lumbar pues obviamente también hay que tener una cierta metodología como lo es la sepsia con lugol con yodo en la zona hay que pedirle a la persona que se encorve y hay que insertar una aguja para la punción entre dos vértebras esto con el fin de que pues obtengamos lo que es el líquido cefalo raquilio todo este tipo de técnicas ustedes las van a ir aprendiendo a lo largo de su práctica clínica y probablemente se equivoquen si probablemente probablemente los regañen tal vez creo que si pero pues es parte de o sea yo creo que ustedes si no se equivocan pues no aprenden verdad entonces es normal no se lo tomen tan al pecho lo que si es que tienen que tener ciertas consideraciones y ciertas precauciones porque que riesgos puede haber si hacemos una punción lumbar mala si puncionamos algo que no debemos que riesgos puede haber pues en si el hecho de lastimar a la persona es importante porque ahí se encuentran muchas terminaciones nerviosas exacto imagínense que funciona en un nervio el dolor que le van a causar a la persona entonces pues ahí yo creo que ya una demanda pues no es bonita la sepsia chicos es importante porque recuerden que también el líquido cefalorraquidio es una zona estéril no tiene que haber microorganismos de ningún tipo en esta zona o en este lugar ¿qué podemos hacer con el líquido? podemos hacer desde un cultivo hasta una tinción de gram la tinción de gram en este tipo de muestras siempre va a dar positivo para una infección si hay microorganismos de cualquier tipo ya sea streptococos neisseria meningitis o de cualquiera o cualquier otro que pueda estar por ahí otras muestras que son de lugares estéricos como es por ejemplo el líquido pleural de las pleuras también es un lugar donde no tiene que haber microorganismos y hay una técnica especial como para poder obtener este líquido que es funcionar en lo que es el costado derecho entre las dos digamos costillas hay que tener cuidado aquí en no funcionar como tal el pulmón porque podemos provocar un émbolo o podemos inclusive colapsar el pulmón y también de no funcionar lo que es el músculo del diafragma esos son los cuidados que hay que tener a la hora de tomar la muestra asepsia si obviamente antes de funcionar en este sitio asepsia ahora en todas las tomas de muestra tiene que haber asepsia o sea bueno en general sin importar si es no sé en exudado en orina en tos tiene que ver asepsia si no yo digo que no porque por ejemplo el hecho es cuando vayamos a tomar una muestra de fluidos o algo así si limpiamos el fluido pues ya no nos va a servir exacto pero dice en general generalmente empieza desde ti mismo y luego ya el paciente pues nada más el área vas al área o sea no lo vas a embarrar donde lo vas a o sea es dependiendo del lugar en donde se tome ¿no? exactamente es dependiendo del lugar obviamente por ejemplo en la toma de muestra de heces pues no podemos desinfectar las heces porque pues podemos quitar el microorganismo que nos interesa aislar o podemos contaminar la muestra con otro tipo de microorganismos entonces no podemos como tal en algunas hacer asepsia por ejemplo en los abscesos tampoco podríamos hacer asepsia porque podemos contaminar la muestra con estafilococos o con epidermidis que tengamos en la piel esto es lo que ustedes van a hacer la próxima semana de todos modos les voy a dejar como tal ahí unos unos videos para que se guíen en cómo es la muestra la toma de muestra lo que ustedes van a hacer obviamente es pues el video de su toma de muestra más allá del cultivo pues quiero ver cómo toman la muestra cómo hacen el hisopado para ver si no están contaminando las muestras que es algo muy frecuente sobre todo en los exudados faringios ¿qué consideraciones hay que tener aquí? número uno que no se mojen con saliva porque si se mojan con saliva esto puede inhibir el crecimiento de las bacterias en este caso streptococos o puede crecer otro tipo de bacterias de la saliva en el cultivo entonces esa es la consideración que hay que tener en cuenta y eso es lo que les voy a checar cuando me manden su video algunos fueron muy creativos y me mandaron tiktoks pero estuvo muy bien me encantaba otra que ustedes una que ustedes si van a hacer la muestra es el tracto respiratorio inferior esta si la tienen que hacer ustedes como médicos es cuando tomamos pequeñas muestras de lo que es la tráquea los bronquios con un broncoscopio que es básicamente este aparatito lo metemos por lo que es la nariz la laringe y pasa directamente hasta la tráquea consideraciones de aquí pues hay que tenerse dado al paciente hay que tenerlo bajo anestesia esto ¿quién se los va a enseñar a hacer? pues los médicos que generalmente se dedican a lo que es pulmones corazón todo lo que es los cardiopulmonares consideraciones si en la muestra salen células epiteliales hay que volver a repetir el procedimiento porque está contaminada está contaminada la muestra y es una contaminación que normalmente sale por porque se va a contaminar al salir por la nariz en ojos y oídos también hay que tomar muestras de vez en cuando en este caso el procedimiento que se utiliza es la tímpano la tímpanos en tesis que básicamente introducir este objeto a través de lo que es la boca la laringe directamente a lo que es el oído al conducto auditivo ¿molesta? obviamente sí molesta entonces hay que por eso hay aquí la importancia de hacer un correcto toma de muestras no creo que los pacientes quieran repetir la experiencia muchas veces entonces imagínense que se los toman a ustedes o que se lo hacen a un familiar pues háganlo bien maestra pero ¿y se lo toman por la boca? sí ok por la boca hay que recordar que el oído la boca y la nariz están conectados entonces pues sí y bueno de actividad ustedes van a investigar el procedimiento de la timpanocentesis van a explicarlo un poquito en los abscesos que es algo muy frecuente sobre todo como internos o como practicantes es muy frecuente que los residentes los manden a tomar muestras de abscesos yo creo que porque se ensañan con ustedes y no sé es algo muy feo para recoger la muestra de un absceso no hay que limpiar la superficie aquí es una excepción en la regla aquí no hay que tener asepsia hay que funcionar directamente el absceso en el centro en el centro del absceso y hasta la parte inferior tomamos muestra de la parte inferior y también de la parte superior ¿por qué? porque ahí se elogen los microorganismos hay que recordar que un absceso es como una ampolla donde está encapsulado todo el microorganismo como una ampolla llena de pus las biopsias bueno van a depender obviamente si son de piel si son de tejido para esto obviamente se ocupan procedimientos quirúrgicos que ustedes también van a aprender a hacer a lo largo de su práctica médica es importante que por ejemplo en biopsias de piel o generalmente para un cultivo de biopsia de piel casi no se usan porque la piel está muy contaminada con muchos microorganismos nativos generalmente las biopsias se utilizan para tejidos como donde hay por ejemplo pilonefritis o bueno del riñón que puede haber una infección en el riñón endocarditis infecciones en los tejidos básicamente ¿cómo hay que transportar la muestra? ¿cómo la muestra se tiene que transportar en solución salina? ¿por qué no podemos utilizar formol como las muestras histopatológicas que van a histología o a patología? porque inhibiría que siguiera por así decirlo siguiera vivo el microorganismo que estamos buscando ¿no? básicamente matamos el microorganismo lo fijamos hay que recordar que el formol es un componente que lo que hace es fijar todo el tejido lo hace sólido entonces es por eso que no podemos transportarlo en formol ahora ¿cómo se transporta como tal todo este tipo de muestras? pues obviamente van a variar en el caso de los líquidos que normalmente son estériles se transporta directamente en el recipiente donde lo tomaron en este caso el líquido pleural se va a transportar directamente en la aguja donde funcionaron bueno en la jeringa mejor dicho el líquido cefalorraquídeo siempre se utilizan como tal tubos estériles que tienen como tapones que son como herméticos parecen tubos de ensaye pero son como unos tubitos con con tapita ahí es donde se van a transportar las muestras obviamente asegúrense que el tubo esté esterilizado no lo vayan no vayan jugando con él en el de camino al paciente porque pues ahí ya se contamina y vayan a pedirlo siempre a un laboratorio clínico que es para o piden ser una enfermera aunque las enfermeras a veces les esconden las cosas otra otra toma de muestra que vamos a ver un poquito más a profundidad sobre todo cuando lleguemos a la parte de urocultivo es el de orina en el caso de la orina si hay que hacer asepsia para tomar la muestra hay que limpiar muy bien el área de los genitales de la vagina del pene del glande para poder tomar la muestra correctamente en este caso cuando ustedes toman muestras de orina pueden hacerlo de diferentes formas puede ser directamente por micción del paciente puede ser a través de una punción en lo que es la vejiga o a través de lo que es el catéter ¿qué queremos buscar aquí? pues infecciones urinarias o infecciones nosocomiales adquiridas dentro de un hospital hay que recordar que el uso de catéteres pues genera a veces infecciones en los hospitales ¿cómo se transportan? pues en los tubos herméticos y otra cosa muy importante que a algunos de hecho se les olvidaba cuando hacemos flebotomía para por ejemplo enzimas o alguna muestra que llegamos a hacer en prácticas se les olvidaba anotar el nombre de su paciente eso es algo muy importante hay que anotar siempre el nombre y los datos del paciente las muestras genitales pues son más que nada para detectar enfermedades bacterianas venéreas en este caso sobre todo bacterias que no pueden digamos pues sí que no son propias de ahí ejemplo pues treponema palidium que es la que causa cuál enfermedad venérea ¿cuál? 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 ¿cuál enfermedad venérea causa esta laitza? ¿venérea? sí de transmisión sexual no es la clave sífilis la sífilis esa es la bacteria de la sífilis generalmente la sífilis no se puede cultivar esta bacteria no se cultiva en ningún medio entonces ¿cómo la detectamos? usando otras técnicas distintas como pues la amplificación de ADN esa es la técnica que tenemos que utilizar para poder detectar la sífilis o podemos usar también microscopía con campo oscuro y así podemos observar la bacteria de la sífilis pero la bacteria de la sífilis no crece en un medio de cultivo las muestras fecales las favoritas de todo el mundo en este caso las muestras son tomadas con un con un este sistema muy curioso que se llama cariblair que es el medio de transporte básicamente es este cuando tomen la muestra siempre pídanlo así en el laboratorio un medio de transporte cariblair para una muestra aquí es importante obviamente que lo mezclen con glicerol en el caso de que no puedan como tal llevarlo inmediatamente al laboratorio ¿por qué? porque si no lo hacen puede que las bacterias empiecen a tener ciertos procesos metabólicos como la acidosis en el caso de chigela por ejemplo y pues la muestra ya no sirva entonces pidan siempre el medio de transporte y mezclenlo con glicerol y un amortiguador de fosfato ¿qué hay que hacer? tampoco hay que tomar asepsia si tomamos asepsia pues podemos como tal pues básicamente se nos va a dificultar en el laboratorio aislar el microgénito patógeno hay que olvidar que en las heces pues hay muchísimos muchísimas bacterias y siempre tengan en cuenta algo también muy importante que notifiquen al laboratorio alguna sospecha de microorganismos que ustedes quieran detectar precisamente porque en las heces hay muchísimas bacterias entonces si ustedes sospechan de chigela pues manden la nota al laboratorio que diga sospecha de chigela y así en el laboratorio nosotros nos enfocamos a aislar ese patógeno usando medios o otras formas así porque de aquí a que encontremos la bacteria pues tendríamos que hacer un montón de medios diferenciales y aislar las que son microbiota y las que no son patógenas hasta que diéramos con la que sí es entonces es por eso que ustedes tienen que informar al laboratorio y bueno en los capítulos como tal que ustedes van a leer para su práctica van a darse cuenta que hay diferentes técnicas de laboratorio desde la microscopía que es como tal una técnica simple hasta la serología que es una técnica inmunológica en la serología casi siempre la vamos a utilizar para infecciones como tal de reacciones febriles por ejemplo para tifoidea casi siempre utilizamos la serología los cultivos siempre va a ser nuestro medio como de diagnóstico más efectivo en algunos casos hay que recordar que no todas las bacterias van a crecer en cultivos y la detección de antígenos así como la detección de ácidos nucleicos pero esta técnica es muy cara y es solamente para determinados determinadas bacterias no para todas en el libro de el Murray viene este cuadro que es importante que ustedes lo conozcan en este cuadro viene como tal una serie de bacterias que son como tal patógenas como estafilococos aeuros estreptococos piógenos agalactai neumonai y aquí tenemos como tal los métodos de detección que significan las letras las letras bueno el A es que generalmente la prueba es útil para este tipo de bacteria en este caso la microscopía es una prueba útil para estafilococos aeuros la detección de antígenos tiene la letra B dice que es una prueba en determinadas circunstancias específica pero no siempre es útil esta técnica la C pues se utiliza por lo general cuando no hay como una referencia del patógeno o sea que no hay que no pueden no se diagnosticó con las demás anteriores y la D pues quiere decir que la prueba no es útil por ejemplo para estafilococos aeuros la detección de antígenos pues no es una prueba útil para detectarlo entonces es importante que ustedes conozcan este cuadro que lo lean lo analicen y si quieren no sé enmíquenlo porque pues básicamente es importante que conozcan para qué para qué bacteria es cada prueba para por ejemplo para Yersinia pestis la mejor prueba es el cultivo y la que no sirve prácticamente es la detección de antígenos y la detección de anticuerpos para por ejemplo streptococos neumunae o streptococos agalactae la detección de anticuerpos no es útil para micobacterium leprae la detección de antígenos no es útil las pruebas de ácidos nucleicos tampoco son útiles pese a que son pruebas muy específicas en la en la lepra que se utiliza para diagnosticar pues detección de anticuerpos clínica obviamente y la microscopía se fijan no todas las pruebas son pues para todas las bacterias y bueno esta es una continuación y continuación también cuando ustedes vayan a cultivar si todo sale bien por cierto van a observar como tal en sus cultivos que hay diferentes morfologías de bacterias algunas pueden ser de color blanco otras pueden ser de color naranja estos tipos de morfologías dependiendo del medio son también características para poder hacer un diagnóstico preliminar es decir si sabemos que las colonias de estafilococos a euros son de color dorado y tenemos colonias de color dorado pues probablemente se trate de estafilococos a euros hay que confirmar con otro tipo de pruebas pero en esto se basa como tal el diagnóstico de estas enfermedades ahora sin importar obviamente la técnica que ustedes vayan a elegir para poder diagnosticarla confirmar su diagnóstico es importante que también ustedes tengan en cuenta y tomen en cuenta la clínica la clínica de un paciente va a ser como lo primordial la base teórica para que ustedes manden a pedir una prueba dudas hasta ahorita chicos comentarios reclamos ¿qué les iba a decir? tienen que leer como tal los capítulos que les envié para que puedan este completar su práctica en el canal hay una clase teórica que de hecho no sé si a ustedes se las dio la doctora es precisamente técnicas para el diagnóstico bacteriano también pueden verla si gustan de hecho es una clase de teoría pero de preferencia igual lean si quieren en este caso me gustaría ver ya en la próxima semana como es su técnica para exudado les sugiero que compren hisopos para exudado que son pues largos creo que todo el mundo los conoce porque si usan los del cotonete pues no creo que alcancen para empezar son muy chiquitos ¿eso si los podemos conseguir en la farmacia? si en la farmacia generalmente los venden pero pídanos así como hisopos para exudado faringe porque si piden hisopos pues les van a dar cotonetes este y les hagan el cultivo el lunes porque tienen que esperar días para que empiece a haber crecimiento ¿ok? igual al que hicimos la vez pasada ¿mandé? si el que hicieron la vez pasada de hecho para streptococos que son los que tenemos que cultivar o pues aislar mejor dicho el cultivo siempre se enriquece con sangre pero pues no sé no creo que sea lo más conveniente que ustedes se saquen sangre en la casa y se le añadan el cultivo ¿verdad? ¿o sí? ¿quieren intentarlo? pues no creo que sea ¿sí? ay no digo que sí no no es es arriesgado ¿por qué? bueno pues porque generalmente no es el lugar para sacarse sangre por eso pero sí podemos hacerlo ¿no? o sea sacarle sangre a alguien de nuestra familia pues hasta sí o a nosotros a ustedes mismos no así sí me da miedo le saco a alguien más déjenme grabarla diciendo eso para que es más fácil yo me sacaba a mí misma es más fácil a ti mismo maestra y también para hacer el exudado ¿se lo podemos hacer a alguien más? sí si se lo pueden hacer un voluntario de su familia pues nada más me muestran cómo le hacen el exudado para yo ver que no estén contaminando pues las muestras con la saliva o con cualquier otra cosa que esté por ahí no si eligen hacer si eligen como complementarlo con sangre pues tienen que agregar la sangre como al medio y no tienen que emulizarla tiene que estar casi íntegra entonces es el problema como tal de usar la sangre porque un número uno como se va a coagular muy rápido no tienen como tal los los tubitos de bioquímica para que no se coagulen y número dos pues también es un riesgo biológico la sangre ustedes como saben si no tienen por ahí un bicho raro en la sangre y luego pues la sacan y van y los pasan por ahí con su familia yo no sé de eso bueno chicos antes de que se me apague porque ya me queda menos de un minuto cualquier cosa chicos me manda un mensaje por favor para su práctica de exudado faringeo por favor y del reporte esta semana pues ya saben ahí tienen las instrucciones hay que hacer una revisión de literatura y un resumen de las técnicas ¿ok? ¿dudas? ¿comentarios? maestra no sé si pasó lista pero no tiene internet pasó pasó la otra semana que se examen